Otra competencia para Lucas. Vamos, Lucas, dale. Cuidado. Pájate por ahí, Lucas. De espalda, de espalda. De espalda, ajá, dale. De espalda, de espalda. Anda pisándote. Pisa bien, no te vayas a soltar. Aguándate duro, papi. Aguándate duro. Ahí está el otro, abajo. Aguándate duro. Que te vas a lastimar. Vente, vente. Aguándate duro, duro. Ay, niño. Otro reto, Lucas. Vente, aguándate duro. Ah, no la agarre, no la agarre. Él tiene que llegar. Muy triste. Va a llegar con el sucio, pero llega. Esa, padre. Rinate duro. ¡Mama! ¡Gracias!